A modo de cierre, de cierre informal, porque el trabajo continúa y como decíamos ayer en la apertura, hoy ha sido un encuentro muy fructífero, yo creo que tanto durante las mesas como en las comidas, largas comidas y en las calles de segura, el rato que hemos estado conviviendo todos juntos, han surgido muchas ideas y esas tres líneas de trabajo que tenemos planificadas en el ministerio, el libro blanco de públicos, el estudio sobre el impacto de la cultura en la demografía y el manual, que está aquí Lucas, el manual de gestión de proyectos culturales en el medio rural, se van a enriquecer con todas vuestras aportaciones y a partir de aquí continuamos trabajando. Aquí están los responsables de esas tres líneas de trabajo que van a seguir y que probablemente en algún momento se dirigirán a vosotros para ir completando información y para que entre todos podamos obtener esos tres documentos que esperamos que sean de gran utilidad. Yo sin más, bueno, agradecer a todos que hayáis venido hasta aquí y que hayáis estado tan activos y participando en todo momento, porque es de lo que se trata, que no solo los que estamos a este lado sino todos dialoguemos en torno a los temas que se plantean. Así que cedo la palabra, pues quizá por orden empiezas tú Luis, un poco, bueno, exponer unas reflexiones en torno a tu mesa como cierre de la jornada. Sí, bueno, pues viendo lo que se ha comentado a lo largo de la tarde, que ha sido muy interesante y que lo habéis hecho con bastante profundidad, pues tal vez ahora más que sintetizarse a una simplificación pero en el peor sentido de la palabra tal vez de decir cosas muy simples, ¿no? Yo ni tengo ni la riqueza conceptual de dentro de la cultura que tenéis la mayoría de vosotros ni tampoco la experiencia, ¿no? Tal vez la única ventaja sea observar desde fuera, ¿no? Entonces, bueno, simplemente al hilo de todo eso señalar algunas cosas que tal vez eso, no sean excesivamente simples. Bueno, una cosa, aunque ahora también alguien ha hablado de infraestructuras así como eran un vehículo, un instrumento importante, pero tal vez lo que yo sí que he visto dentro de la diversidad lo que había era sobre todo proyectos, ¿no? Frente a esa cultura visible de inaugurar, de darse codazos normalmente los gestores públicos por estar aquí. En cambio, aquí había sobre todo proyectos que son también proyectos personales, vitales, que aparece una persona un poco en el núcleo duro, pero que enseguida arrastra también un equipo, ¿no? Entonces, bueno, esa cuestión tan personal hace a veces dudar, ¿no? Decimos, bueno, si Alba Edison no hubiera existido, si hubieran inventado todas esas cosas, o si Fleming. Eso que a veces puede ser una virtud y a veces también nos hace reflexionar si ese carácter tan personal de los proyectos, pues a la vez que es una ventaja, también puede ser un riesgo de esas personas, ¿no? La verdad es que enseguida, afortunadamente, algunos lo comentabais también, que de forma espontánea se convertía en un equipo y eso también es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí hay una palabra, a veces utilizamos o no se ha dicho mucho aquí, igual ya está de moda para vosotros lo de agitador cultural. Yo he visto también en algunos estudios que se utiliza la palabra líder, prescindiendo del carácter carismático, pero sí como esa persona que tendría una doble labor, ¿no? Por un lado, de hacer nacer de dentro de lo que hay de potencialidad y por otro, la cultura, que también hablabais de alteridad, de los otros, de trazar puentes, ¿no? Entonces, bueno, aquí ha habido o sois la mayor parte líderes de unos proyectos culturales muy interesantes, pero que también hacen equipo, ¿no? Bien, luego, un debate que igual también es un poquito forzado, pero a veces se dice si la censura tiene también su parte creativa de que ante la dificultad justamente la cultura parece que necesita retos, ¿no? Que se crece cuando hay algo que tú misma ahora lo decías, pues, de unas circunstancias personales. Bien, sin duda que la cultura en los pueblos pequeños tiene algunas dificultades, también tiene ventajas, pero que ese mismo reto le hace ser a veces más profunda o más original. Los proyectos que hay aquí son laboratorios y a veces realidades de gran calado, ¿no? Y yo creo que también en esa escala pequeña, que a veces lo habéis dicho, cuando cosas que se pierden, tal vez porque la comunidad de antaño tenía una escala personal, ¿no? Que tal vez en la ciudad se diluye, son más media de masa, a veces esa cultura, y también puede ser pertinente, pero la ventaja de lo rural o de lo pequeño es esa inmediatez de lo cultural, de lo personal, que es interesante, ¿no? Entonces, cada cosa tiene su escala, ¿no? Cada vaso tiene su medida y puede que ahí también haya algo interesante. Bien, en todo esto también, aunque hablamos de resultados, de ejemplos, pero también hay una parte sentimental, personal, ética, que también forma parte de la química, de la cultura, ¿no? Y a veces incluso con una carga ideológica potente, eso lo hace también que sea muy heterogénea y esto que decimos, pues también habéis hablado en algún momento, pues de bajar las ínfulas, también de hacer un ejercicio de introspección, también la cultura en su componente ético tiene algo de honestidad, ¿no? De ser sincero, un artista que no es sincero, al final se le canta, ¿no? Se le ve, lo de canta es porque la interpretación del artista flamenco, yo creo que sobre todo lo que derrochaba era autenticidad, ¿no? Y eso tiene una componente ética muy potente. Bien, de aquí vamos a una palabra mágica que se ha repetido mucho, que es la de participación, que cada uno la interpretaba con la versión que ayer también, pues si era activismo, si era militancia, hoy ha aparecido también la palabra complicidad, más o menos viene a ser lo mismo, ¿no? Necesita ese movimiento de compromiso que va en todos. La mayor parte de los proyectos, y lo hablábamos ayer con el Ecomuseo, como parte de la realidad tienen fracasos, no es lineal, sino que son proyectos cizagueantes, ¿no? A veces hay que retroceder o hay que perder una batalla para ganar la guerra, ¿no? Entonces, bueno, eso también no son historias bonitas al estilo Disney, sino que tienen también mucha parte de error, ¿no? Que también hay que interiorizar y hacer callo, hacer músculo a partir de ello. Bien, con la palabra participación también iba muy vinculada, pero es diferente hacer comunidad, que al final consideramos todos que hoy en día es heterogénea. Todos somos, incluso muchos somos contradictorios, pero las comunidades son muy plurales. Entonces, intentar declinar la cultura en singular cuando eso, tiene que incorporar también el conflicto o como mínimo la diferencia, y por eso también hay cuestiones como eso, la convivencia, la diversidad, tiene que estar ahí presente, ¿no? Y bueno, yo decía, tal vez al hilo de lo de hacer un manual, que tiene que ser muy abierto, que no sea un catecismo, ¿no? Porque la cultura también es muy idiosincrática, lo que vale en un pueblo en el de al lado no, porque depende mucho de las personas, ¿no? Entonces, a lo mejor tal vez reconocer eso, el contexto es muy importante, tal vez hablar más de estilos, de talantes, de todo eso. Entonces, bueno, por eso mismo que hay tanta pluralidad, casi la, aunque ya también parezca otro arcano, otra palabra muy vieja, lo dialéctico, ¿no? Tenemos que incorporar una cosa y la contraria, y movernos ahí también con una cierta capacidad de síntesis. Y en esa necesidad de torear con lo opuesto aparecen algunas palabras malditas, pero inevitables, ¿no? Aparece la rentabilidad, esa esquizofrenia entre el voluntarismo y la profesionalización, entre lo vocacional y lo altruista, y la necesidad que tenemos también de sobrevivir y de supervivir, y de necesitar una remuneración, ¿no? Entonces, bueno, incluso la propia palabra de identidad, que a mí a veces, cuando la veo que se utiliza frente a ellos, nosotros, pero todos necesitamos también una identidad, pero que sea una identidad que en sí misma incorpore también a los otros, ¿no? Entonces, bueno, como yo creo que eso, que la cultura, afortunadamente, pues no tiene la contundencia de otros lenguajes, o por lo menos intenta ir más allá de ellos, ¿no? Y cosas ya un poco desde lo mío, un poquito más específico, yo creo que el éxito, a veces somos muy fetichistas, de si crece un pueblo, deja de crecer o no sé qué. Yo veo que hay pueblos vivos con 80 habitantes, y aquí habéis dicho ejemplos, y pueblos muertos con 2.000 habitantes, ¿no? Entonces, cuando se dice, pues hay más niños o no, estupendo, pero lo malo sería la pérdida de diversidad, ¿no? Diversidad que va en lo cultural, etcétera, de muchas maneras, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que sería más o menos, entre otras cosas, una especie de resumen. Bueno, nuestra mesa era la que trataba de ser un poco más práctica, de hablar sobre la sostenibilidad de nuestros proyectos, cómo podemos hacerlos viables económicamente, cómo nacen, cómo los dotamos de singularidad, ¿no? Y, bueno, tengo algunas notas así rápidas, tampoco he tenido mucho tiempo para digerir, pero sí que ha habido algunos conceptos que me parecían también muy interesantes resaltar, ¿no? Conceptos como que cultura es ideología, ¿no? Cultura es política, también ha aparecido en las intervenciones aunque también había como el opuesto, que hablaba sobre desvincular política y cultura, ¿no? Son conceptos que me parecen muy interesantes, que vale la pena pensar mejor, ¿no? Ni siquiera estoy seguro de si estoy de acuerdo o no en qué cultura es ideología, ¿no? No siempre tiene por qué serlo, a veces la cultura son otras cosas, ¿no? Ha aparecido también algo que yo creo que es común en muchos proyectos culturales, que creo que he dicho también en el resumen de la mesa, y es que hay muchos proyectos culturales en el medio rural que nacen o que de alguna forma tienen o asientan su personalidad en figuras que tienen una relación previa con el espacio, o sea que también se ha repetido mucho esto de salir como setas o venir como helicópteros o, bueno, algunos similes así, ¿no? De, digamos, personas que llegan a desarrollar un proyecto cultural en un espacio físico que no es el propio y cómo luchan contra eso, ¿no? Y parece que hay muchos proyectos que, o muchas formas de trabajar que se preocupan mucho por esa vinculación con el espacio físico y cómo incidir en él viniendo desde otros lugares, ¿no? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en el ejemplo de aquí, pues, bueno, la figura de su director, la vinculación que él tiene y cómo él ha podido traer a su pueblo parte de lo que él ha conocido, ¿no? Por poner un ejemplo que todos tenemos muy presente, pues, bueno, de alguna forma todo el proyecto se sustenta simbólicamente en esa persona que es el motor, digamos, del motor del proyecto, aunque luego se haga a través de la participación y de, digamos, de la comunidad, ¿no? También ha habido una idea importante que venía al hilo un poco de la relación con el espacio que me ha parecido muy interesante, que es la relación con esos stakeholders locales, ¿no? Con esas personas que, bueno, que si las ganas te van a abrir puertas, ¿no? Eso también parece que es muy importante en el medio rural donde, digamos, las relaciones sociales también han estado, digamos, marcadas durante mucho tiempo han sido como estáticas, ¿no? Con roles muy claros, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante la relación con algunas personas o personajes que, de alguna forma, tenemos que ganar para nuestros proyectos, ¿no? Y sin los cuales va a ser mucho más complicado que nuestros proyectos sean sostenibles, salgan adelante, etcétera. La idea de lo disperso también es una idea que ha salido a lo largo de la mesa, ¿no? Que trabajamos en territorios dispersos. Muchas veces, bueno, pues, la propia dimensión de nuestro país, ¿no? Hace que haya unos centros con muchísima población y otros que, bueno, que quedan mucho más dispersos en el territorio y tenemos que aprender a movernos en el medio rural. Nos movemos mucho para poder incidir, para poder llegar. Luego, hay otro concepto que me parece muy interesante y es la capacidad, que no creo que no ha sido de nuestra mesa, pero que sí que me parece interesante resaltar, y es la capacidad que tienen los proyectos en el medio rural de transformar e incidir en la comunidad de una manera y de pararla de una manera mucho más potente que, por ejemplo, en el entorno urbano. A nivel de financiación y de modelos de gestión hemos encontrado proyectos muy diversos, proyectos que nacen desde la propia administración o que la propia administración asume, la creación de estructuras nuevas para poder gestionar un proyecto de manera adecuada en las que participará la administración, también las entidades privadas, el sin ánimo de lucro, el tercer sector. Digamos que ahí también hay mucha diversidad en el mundo rural, también hay mucha diversidad en la manera de gestionar, también como apuntabas ahora. Esto me parece que también es algo muy interesante que vale la pena pensar. No hay dos proyectos iguales, no hay dos territorios iguales y no hay dos maneras de gestionar iguales y de financiar. Hemos visto proyectos que se financiaban 100% con dinero público, otros que, por el contrario, tienen mucha aportación y que se basan precisamente en esa comunidad o desde abajo para conseguir su financiación. Y, bueno, más o menos yo creo que estas han sido un poco las ideas que más han flotado en nuestra mesa. Bueno, me da mucho miedo ahí pontificar unas conclusiones, entonces me voy a escudar en citar a mis compañeros de mesa y en repasar otra vez conceptos o cosas que me han parecido bonitas y que me han parecido interesantes y, bueno, con el riesgo de repetirme otra vez y repetir muchas ideas que yo luego se han seguido repitiendo, pero, bueno, para lanzarlas. En primer lugar, la idea muy recurrente de los tiempos y de cómo esos tiempos son especialmente relevantes en el ámbito rural. O sea, me parecía muy llamativo, en el caso del proyecto de la Cerezales, cómo hablaban de esos tres años y cómo les permitía eso pensar y además con un optimismo, ¿no? Me pareció muy relevante. Y me gustó también mucho cuando hablaba, cuando habló Luis, de cómo ese tiempo, en relación con esos tiempos, cómo se puede, o sea, hablaba como de mezclar, ¿no? Él hablaba del espacio de la escuela con el espacio de creación y con el espacio de reflexión, ¿no? Esa idea como de disolver así las fronteras y los espacios y hacer algo como algo así un poco incierto me parecía como muy bonita también. Bueno, del proyecto de Río Caicena, bueno, rescato como dos titulares, ¿no? Uno es de Ignacio de Río Caicena, otro es de Manuel de León Felipe, decía, bueno, el primero, participar supone apropiarse, ¿no? Sin implicación no hay participación. Bueno, son como ideas así muy de eslogan, ¿no? Está muy bien. Bueno, el vínculo con el territorio, también otra idea muy recurrente, como independientemente ya de las comunidades, el propio territorio, sobre todo, cara a pensar procesos de socialización del patrimonio o pensar en otras maneras de trabajar la memoria colectiva o los nuevos patrimonios, etcétera. Luego, una idea también que me gustó mucho de Miquel de la Narte, hablaba de general pluralidad, ¿no? Y él lo relacionó con, y bueno, y diálogo, ¿no? Venía a decir, lo relacionaba con el aspecto ideológico, ¿no? De cómo se podía encontrar en el espacio artístico ideas como antagónicas e incluso enemistades. Y bueno, eso lo amplío, ¿no? También a esa pluralidad, pues a todo lo que se ha sugerido luego después, ¿no? La idea de culturas, de cómo, de las culturas, o sea, y este tipo de proyectos como momentos también de cuestionar lo hegemónico, de también de problematizar qué es lo subalterno, de dar visibilidad, también es un concepto un poco, también parece como muy paternalista, pero bueno, como de sacar, de que salga a la luz también otro tipo de relatos, ¿no? Eso también entra dentro de esa pluralidad y que también dentro de lo rural también tiene una especie de relevancia, ¿no? Lo decía María también, ¿no? Como es un ambiente, o sea, puede haber ambientes como muy constreñidos y que también es especialmente importante ahí flexibilizarlo desde ese punto de vista, ¿no? Bueno, y por supuesto de pensar ya desde, o sea, con las lógicas del feminismo, de las ecologías, que hablaba también Rousset. También me gustó mucho la idea de Rousset también de cómo buscar la incidencia en lo pequeño y en lo cotidiano o en lo más frágil, ¿no? Y no como para conformarnos, ¿no? Pero sí como, precisamente, como pasos así más personales, ¿no? Del proyecto de bibliotecas para todos, también una idea que también sobrevuela, yo creo que en todo, bueno, que se está probable también a toda la gestión cultural, ¿no? Esa especie de correa de transmisión entre lo que son las políticas culturales y luego la figura del gestor romántica o no, que al final es el que modifica, cómo se pone, ¿no? Eso también como una idea interesante, ¿no? Como, qué pasa en esos espacios, ¿no? Entre medias de cómo se hacen las políticas, cómo luego, qué capacidad tiene el gestor o el artista que lo está desarrollando, o sea, eso también me pareció bonito. Del Teatro León Felipe, también, bueno, muy interesante, que también luego surgió Ginés, el compromiso con la intergeneracionalidad, ¿no?, en su labor, que además es muy, ¿no?, es un tema muy protagonista en los entornos rurales y, bueno, con los temas de envejecimiento, con temas de población, etcétera. Y luego también él hablaba de hibridar los espacios públicos, ¿no?, de cómo, que también tiene que ver con desjerarquizarlos, ¿no?, ciertas instituciones, pienso siempre en el museo, ¿no?, en cómo, bueno, ellos en su caso desde el teatro trabajan esas, 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 bueno, sí, esa desgemonización, ¿no?, de los espacios. Y, por último, en Espiello, Patricia, me parece también interesante la idea que dijo ella de la participación requiere formación, ¿no?, y eso también, no sé, me parecía un tema sobre lo que pensar, ¿no?, de que en qué medida, o sea, no, no, no lo digo en plan reaccionario de desactivar la participación, pero sí como de cómo, de cómo podemos trabajar sobre eso, ¿no?, que eso también es interesante. Y ya está. La verdad que yo iba a terminar por esa, bueno, voy a lanzar con Rafa, porque la idea de la formación para la participación, para la calidad de la participación y la profundidad, para que ese retorno que tú esperas sea realmente útil, ¿no?, y a mí me parece una idea interesantísima que ha lanzado Patricia. Y también quiero acabar con ella, ¿no?, en cuanto a los modos, ¿no?, y la toma de decisiones, ¿no?, y un poco cómo generamos, ¿no?, una autoconciencia de nuestra capacidad, es decir, en el espacio público, en el espacio cultural. Yo tengo miedo a repetirme, o sea, que me he intentado muy rápido en torno a lo que era nuestra mesa, que era el concepto de público, de públicos, que detectamos que no es un concepto en el que nos sintamos muy cómodos, que en algunos contextos puede funcionar, pero también hay otros términos, y esto probablemente será un debate recurrente en Cultura Ciudadanía este año. Hay conceptos como comunidades, sujetos, pro-consumidores, agentes. El proceso ya no es solamente de ida, es de ida y vuelta, por lo tanto, los sistemas de composición de saberes, entre todos, que ahora mencionó también nuestro compañero, son fundamentales, y quizá hablar, ya quizá de educación, pues no tiene mucho sentido, y quizá hablar de procesos de aprendizaje, autoprendizaje, coaprendizaje, ¿no? Eso, digamos, un poco como síntesis preliminar, un poco del título, ¿no?, del epígrafe que nos, digamos, nos dirigía a la mesa. ¿Cómo nos aprendemos? Pues, pues de varias formas. En el caso de Cerezales, pues bueno, a través de la autonomía y la soberanía. O sea, el proceso de escucha, de observación, es un proceso de autoaprendizaje, y es un proceso, además, de creación, co-creación con otros, y después, ese proceso final de reflexión nos lleva también a aprender mejor, y aprender, y contrastar nuestro aprendizaje con el de otros. Y, de forma, pues bueno, a través de esa dialéctica, si queremos, hegeliana, sintetizar un conocimiento más avanzado y superior, ¿no? Por lo tanto, una forma de aprender, educarnos, es la autonomía, la soberanía, poder tomar, en fin, conciencia de nuestro lugar en el mundo, y generar un producto, un pensamiento, un elemento simbólico, ¿no?, a través de la cultura. Otra forma es la apropiación, es decir, que nos sintamos propietarios de ese acervo cultural que tenemos, que lo ha citado Ignacio, ¿no?, la forma de apropiarnos de algo es una forma también de acceder al conocimiento. Otra fórmula es el ausolán, es el trabajo colaborativo, es decir, al final la cultura está ocupando o intentando incidir en espacios que se han perdido en el ámbito rural. Entonces, a través del trabajo colaborativo recuperamos espacios de convivencia, que también son espacios de afectos, son espacios de cuidado, son aspectos experienciales, que también es conocimiento y es una forma también de aprender y educarnos como público, como público y como ciudadanos, ¿no?, y como actores. Y después hay también un concepto muy interesante, ¿no?, que es desbordar el ámbito territorial, que también es una forma de aprender, es decir, romper las costuras de nuestro entorno inmediato y comarcalizar, ¿no?, que es una palabra que me ha encantado, ¿no?, comarcalizar las experiencias, las acciones, ¿no?, e interactuar con otras identidades que curiosamente quizá estando en un entorno próximo pues son opuestas o contrarias o antagónicas a las nuestras, ¿no?, y ese trabajo un poco de expandirnos, ¿no?, y conectar con otras entornos, ¿no?, con otras supuestas identidades, pues creo que nos ayuda muchísimo a conformarnos, ¿no?, desde el punto de vista de esa labor de aprendizaje o autoaprendizaje que de la que hablaba al principio y también, bueno, finalizar también con otro ámbito de intervención que tiene que ver con la autorresponsabilidad, ¿no?, que es una forma también de crecer, de educarnos y de, nuevamente, volver a aprender, ¿no?, y la autorresponsabilidad tiene que ver con poder tomar decisiones que es el, y tiene que ver con la forma de gobernar, de gobernarnos y de gobernar la cultura y terminar nuevamente con la experiencia, ¿no?, de poder decidir a nivel popular, pero también una decisión de calidad sustentada de la formación, poder decidir qué títulos, ¿no?, yo discuto con muchos programadores, ¿no?, de que, claro, el programador se siente como el, digamos, el demiurgo este, ¿no?, que tiene una capacidad superior al resto de los mortales para programar cosas, ¿no?, y el ámbito del cine, de las artes escénicas, de los museos, pues bueno, esta es una figura como intocable, ¿no?, entonces, bueno, me ha encantado la posibilidad de empoderar, si queremos que se utilice mucho esta palabra, a esas personas para que sean capaces de decidir qué películas pueden ver sus hijos, sus vecinos, ¿no?, ellos, en definitiva, ¿no?, y eso es la gobernanza de la cultura y la gobernanza de lo social y que es muy política también, recuperando también la idea del posicionamiento de María. Y nada más, por mi parte, eso es todo. Bueno, pues nada más. Muchas gracias a todos, yo creo que nos vamos todos cargados de ideas, de reflexiones, de conexiones también y se ha hablado aquí también de la importancia de fomentar esos encuentros virtuales y presenciales, bueno, pues el presencial está a punto de acabar, pero de manera virtual seguimos todos conectados, así que gracias otra vez y nada, ahora a disfrutar de otra cena ligera. Gracias.